Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Hoy, como cada mes, presentamos el informe de los resultados del esfuerzo de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se coordina con los gobiernos estatales y municipales en las mesas de construcción de paz y seguridad. Este informe correspondiente al mes de julio, bueno, desde que empieza la administración, pero hasta el mes de julio, recoge los reportes que las 32 fiscalías estatales enviaron al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para lograr la baja de la incidencia delictiva que aquí se reporta, nuestra guía es la Estrategia Nacional de Seguridad. Nuestro método es la coordinación con inteligencia y acciones en contra de las estructuras criminales. Y les quiero decir con toda seguridad que estamos viendo los buenos resultados y que la pacificación del país se construye cada día. Estamos en la directriz presidencial, la que considera cero impunidad y cero corrupción. Vamos a las cifras. En lo que se refiere a la incidencia delictiva del fuero federal, tenemos una reducción de 29.3 por ciento desde el inicio de la administración actual. En lo que se refiere a los delitos del fuero federal, tuvimos una reducción en la mayoría de estos delitos. En relación con el homicidio doloso, mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8 por ciento en comparación con los máximos históricos de 2018 y es el julio, el mes de julio más bajo desde hace cinco años. Aquí tenemos el comparativo de los siete meses de enero a julio del 2022 con los siete meses del 21, del 20 y del 19. Aquí se ve la reducción con respecto a los al mismo periodo del año anterior, que es de 8.7, de 12 por ciento con respecto al 2020 y del 19. Esto todo relacionado con el homicidio doloso en todo el país. Aquí también está el comparativo de homicidios de las últimas administraciones. La variación en el periodo de Salinas es de 9.2, se incrementa en relación con Cedillo, 31.2 por ciento de baja en este delito, en el periodo de Fox 1.6 por ciento a la alza, en el periodo de Calderón 192.8 por ciento a la de incremento, en el periodo de Peña 59 por ciento a la alza y en el actual periodo más de 10 por ciento de variación a la baja, esto en homicidios dolosos. En relación con las entidades del país, seis estados siguen concentrando el 49 por ciento de los delitos de homicidio doloso en todo el país. Estos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Hay un trabajo importante entre las fuerzas federales y estatales para la reducción de este delito. En relación con Guanajuato va a la baja este delito. En relación con Michoacán también se ve una reducción en los últimos cuatro meses. Aquí, como lo dijo el señor secretario, en Baja California ha habido un incremento en los últimos meses. Adelante, en el Estado de México se mantiene la tendencia a la baja y estamos también en un trabajo coordinado. También en el Estado de Jalisco son los últimos cuatro meses con un incremento adelante. En el caso de Chihuahua, también hay un incremento en los últimos tres meses. Y en los 50 municipios prioritarios donde estamos concentrados, aquí hay una disminución de 14 por ciento y en donde 33 municipios registraron una disminución de 23 por ciento en promedio y 15 municipios registran un aumento de 17.5 en promedio y dos municipios permanecen sin cambio. Adelante. En los delitos del fuero común, seguimos haciendo un llamado a fortalecer la coordinación de las autoridades estatales, pero se ve claramente que en la mayoría de los delitos han tenido un importante decremento. Adelante. Ahora vamos con algunos específicos delitos del fuero común. Aquí tenemos la disminución en el país, en julio se redujo 23.4 por ciento en comparación con el inicio de la administración. Adelante. Muy importante, la disminución en el robo de vehículos a nivel nacional. Aquí se ve como claramente ha venido a la baja este delito e incluso en la asociación, en los números que tiene la AMIS, estamos todavía más abajo que lo que reporta el secretariado por tratarse de vehículos asegurados. Adelante. El feminicidio. En julio de este año, el feminicidio bajó 51.7 por ciento respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Nosotros recordar que este delito se tipifica en todos los estados a partir de 2020. Antes no existía esta contabilización, pero estamos bajando este delito en el país. Ahora, con el delito de secuestro, en julio el secuestro disminuyó hasta 81 por ciento a partir de enero de 2019, donde se pasa de 185 víctimas al inicio de su administración, señor presidente, a 35 víctimas, siendo la cifra más baja de este delito desde que tenemos registro y con respecto a todas las administraciones anteriores. Adelante. ¿Por qué se dan los resultados en secuestros? Con el trabajo de todas las unidades antisecuestros del país y con la Coordinación Nacional Antisecuestros, se tienen cuatro mil 474 detenidas, 510 bandas desarticuladas y 2033 víctimas liberadas en lo que va del 16 de julio del 2019 al 31 de julio de 2022. Este es un trabajo de coordinación importante y lo queremos siempre resaltar y llevar nuestros números que son con el trabajo, la coordinación de todos los… las unidades antisecuestro. Adelante, por favor. Estos son algunas de las acciones de seguimiento que se hacen en coordinación con los gobiernos estatales, como la verificación de los centros de atención a las adicciones, el combate a la extorsión telefónica y los protocolos de atención a la violencia en contra de las mujeres. Adelante. También estamos, continuamos con la estrategia de constructores de paz, precisamente siguiendo la directriz de la estrategia que nos marca la atención de las causas que originan la violencia. Estamos en este programa y continuamos las visitas a los hogares y la inscripción de jóvenes en aquellas colonias complicadas, como lo hicimos aquí en Baja California. Adelante. También tenemos la cifra de la baja en el robo de hidrocarburos del huachicol, que se ha bajado de 72 mil barriles a 6.2 y continuamos en el trabajo, gracias a los operativos de las Fuerzas Armadas. Adelante. También el programa de la prevención de toma de casetas, que ha evitado la pérdida de 11 mil 128 millones de pesos durante 2022 y de 2020 al 11 de agosto de 2022, se tiene un ahorro de 34 mil 837 millones de pesos que estos operativos han evitado las pérdidas de estos recursos. Adelante. En resumen, el trabajo del gabinete encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado la disminución de los índices delictivos y ha avanzado en la construcción de la paz. Ahora, un momentito nada más para dar los resultados de los avances del programa por entidad. Yo me permito aquí felicitar al gobierno de Baja California, presidente, por el apoyo y por el trabajo que realizan en cuanto a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. El total de los vehículos regularizados en el país es de 373 mil 905, de los cuales Baja California, con el apoyo de la gobernadora, lleva a una regularización de 79 mil 878. El segundo lugar es el estado de Chihuahua, con 73 mil 30 y enseguida Sonora con 56 mil 665. Hay que decir que la regularización de estos vehículos hace que en los estados, en donde lleva tres estados, en donde se lleva a cabo este programa, pues con ese trabajo se realiza el que tengamos ya un monto de 934 millones 762 mil 500 pesos en todo el país con la regularización de los vehículos. Pero muy importante que Baja California lleva un monto de 199 millones 695 mil pesos, que de acuerdo a su instrucción, señor presidente, este recurso servirá para el arreglo de los baches aquí en las calles de Baja California, en los municipios en donde se está organizando este programa. Ya tenemos alrededor de siete módulos aquí en esta entidad y están por instalarse otros módulos. Entonces, muy satisfechos con la buena coordinación y el buen trabajo con la ciudadana gobernadora y aquí con todos los que participan en este programa. Este sería mi informe, señor presidente. Ahora le doy la palabra al general Rodríguez Bucio. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Por lo que respecta a la Guardia Nacional, lo más relevante en su consolidación y resultados del último mes, me permito mostrarlo enseguida. El estado de fuerza continúa en 118 mil 188 elementos. Tenemos este año 10 mil 45 vacantes para llegar o personal que tenemos que reclutar este año para al final del 2022 tener un estado de fuerza de 128 mil 233. Esto nos permite actualmente tener una fuerza operativa desplegada en las 266 coordinaciones regionales de 105 mil 3 elementos. Adelante. En cuanto a capacitación, continuamos con el curso de formación inicial. Este es permanente. En el último mes concluyeron esta capacitación 3 mil 40 elementos, tanto de nuevo ingreso, ahí fueron 2 mil 223, como personal veterano 817. Actualmente tenemos en formación inicial, en este curso de formación inicial, personal de nuevo ingreso, que es un curso de 20 semanas, 6 mil 179 elementos. También de veteranos, es decir, el personal que llegó a la Guardia Nacional hace un poquito más de tres años, ese es el personal veterano, personal que ya venía de, tanto de Sedena como de Marina, y este personal solamente hace el curso en ocho semanas, tenemos actualmente mil 382. La capacitación continua, es decir, la capacitación que se da después del curso de formación inicial, para las diferentes actividades y especialidades que hay en la Guardia Nacional, tenemos actualmente 6 mil 124 recibiendo cursos, tanto en línea como a presencial. Adelante. Un evento relevante, la Guardia Nacional, el pasado 16 de agosto, pasó su revista de entrada, la Fuerza de Reacción Especial a Intervención de la Guardia Nacional. Esta fuerza está adiestrada para llevar a cabo operaciones del tipo de rescate de rehenes y personas en situación de riesgo, resolver situaciones de alto riesgo, traslado de reos de alta peligrosidad, búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos, participar o dar seguridad en eventos especiales de alto nivel, operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada y operaciones sorpresivas, sobre todo de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva. Está integrada actualmente con 492 elementos que tienen un alto grado de adiestramiento y cuenta también con la capacidad para desplazarse a cualquier punto del territorio nacional. En lo que se refiere a construcción de cuarteles y efecto de cumplir con la meta que tenemos asignada para el final del sexenio, que son 594 cuarteles para compañía, tenemos ya concluidas 242 en construcción, en construcción 81, pendientes por iniciar el presente año 48, para el próximo año 123, más las 100 instalaciones que el Ejército ha asignado a la Guardia Nacional dentro de sus propios cuarteles, haremos el total de la meta para el 2024. Los apoyos que la Guardia Nacional proporciona a la Secretaría de Bienestar en este mes fueron mil 507 apoyos para la dispersión, sobre todo es apoyo de seguridad para la dispersión de diversos programas sociales, como son las becas Benito Juárez, producción para el bienestar, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad y el programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Adelante. También el apoyo que se proporciona de seguridad a los convoyes que trasladan fertilizantes, en este caso en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el presente mes se transportaron 37 mil 342 toneladas de fertilizantes en 939 viajes. En esta ocasión, aparte de los puertos de Lázaro Cárdenas y de Coatzacoalcos, también se iniciaron viajes de la barca Jalisco y ya son más estados de la República los que reciben este apoyo. Ahora son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche, Zacatecas y Puebla. Adelante. En ocasión del, o con motivo del periodo vacacional del verano 2022, la Guardia Nacional inició el Plan Nacional de Seguridad Verano 2022. Esto es del 29 de julio al 26 de agosto en todas las coordinaciones estatales para dar principalmente seguridad y auxilio vial, tanto en carreteras, pero también dando seguridad a 21 playas nacionales, 8 centros arqueológicos, 21 cruces fronterizos, 60 aeropuertos y casi 50 mil kilómetros de carreteras. Para esto empleamos un poquito menos de 10 mil elementos y un poquito más de 4 mil vehículos. Adelante. La Guardia Nacional también proporciona apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. En este mes se le proporcionaron 34 apoyos, 33 a esta Comisión Nacional y uno a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. Aquí están los estados en los que se proporcionó este apoyo, principalmente en el estado de Guerrero. Para estos apoyos se emplearon 539 efectivos y lo que más, aquí el apoyo consiste en dar seguridad al traslado y durante los trabajos de búsqueda de personas, el peritaje es forense, incluyendo binomios caninos para la búsqueda de restos humanos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario. Gracias. Con permiso, señor presidente. Continuando con el informe mensual, este es el… los efectivos desplegados en el territorio nacional, en total de los 194 mil 287, que es un 80 por ciento del total operativo, y este es el… los que dan el apoyo logístico a todas las operaciones. Estos son el número de que tiene en Sedena, en lo que se refiere a vehículos, CEMAR con sus buques, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional con sus aeronaves también. La que sigue, por favor. Personas desplegadas en estos siete eventos, que vamos a ir viendo uno por uno. El que sigue, por favor. En lo que se refiere al mantenimiento en el Estado de Derecho, nosotros operamos en la tierra, en el aire y en el mar. Tenemos en la tierra brigadas de infantería de marina, unidad de fuerzas especiales y compañías independientes. En lo que es en el aire tenemos bases aeronavales y escuadrones independientes también. Y en el mar, las flotillas y unidades de superficie, lo que se llevó en este mes, 992 operaciones en tierra, 933 operaciones en el aire y en el mar 650 operaciones, que es lo que se aseguró. Seis embarcaciones menores implicadas en trasiego de droga, cuatro mil 835 kilogramos de cocaína, afectaciones económicas más o menos de mil 548 millones de pesos, dos mil 100 litros de combustible y tres personas detenidas, un total de ocho mil 415 elementos en estas tres áreas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, que es la seguridad en los puertos, que la damos a través de la unidad de protección portuaria, donde hay mil 660 elementos desplegados en 20 puertos, vehículos que se inspeccionaron, pues los que están aquí cuatro mil 200, personas 68 mil personas fueron inspeccionadas, contenedores 43 mil, buques o embarcaciones 2 mil 158, maletas y equipajes 162 mil, inspecciones a buques con drones submarinos a 19, se aseguraron 222 paquetes con mercancías ilícitas y 17.5 kilogramos de marihuana. La que sigue, por favor. La que sigue. En aduanas marítimas, que tenemos 220 elementos de marina y mil 990 personal civil, total dos mil 210, 16 marítimas, dos interiores que están en la Ciudad de México en Pantaco y en el aeropuerto de la Ciudad de México, la recaudación que se ha hecho hasta la fecha de los 362 mil millones. El aumento con respecto a los años anteriores, de enero a junio del año anterior con respecto a este año, es un aumento del 13 por ciento. Y las aduanas marítimas e interiores aportan un 58 por ciento del total de la recaudación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la Coordinadora Estrategia de Seguridad Aeroportuaria y Unidad de Protección Aeroportuaria en la Ciudad de México, tenemos mil 500 elementos desplegados, acciones y resultados, apoyos totales cuatro mil 425, las municiones aseguradas, 214 piezas, en migración no hay en los inadmitidos, cuatro mil 471 personas, acciones y revisión de equipo antiexplosivos, 513, personas detenidas por diferentes delitos, 19 y el robo de maletas, no ha existido ninguna maleta extraviada. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a por el señor de Busca y de Rescate Salvaguarda de la Vida Humana en la Mar, contamos con 33 estaciones navales, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo de México y por parte de la Secretaría de la Defensa, un centro de coordinación nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinadores regionales de Busca y Rescate Aéreo. Se han atendido 63 llamadas de auxilio, 100 rescates diversos, siete evacuaciones médicas en la mar y se activó el sistema de búsqueda y rescate terrestre, prestando apoyo y en nueve reportes de accidentes aéreos. Las personas, dos mil 710 personas, rescates diversos, 202, apoyos médicos, 634, personas localizadas, 30, patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, 320. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad del Tarracuaril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en los tres ramales, el que va de Coatzacoalcos a Palenque, el que va de Juchitán a Ciudad Hidalgo y el que va de Salinacruz a Coatzacoalcos, tenemos desplegados cuatro mil 350 elementos para darle la seguridad. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a atención a emergencia sanitaria, en lo que todo es relacionado con el COVID-19, hay 10 mil 700 elementos desplegados. Vacunas recepcionadas han sido cinco millones 746 mil, transportadas vía aérea un millón 846 mil, transportadas vía terrestre tres millones, casi cuatro millones, se han empleado cinco aeronaves, 38 operaciones aéreas, 39 horas de vuelo y 65 rutas terrestres. Para lo que es la vacunación se tienen desplegados siete mil 300 elementos, atendidos en instalaciones de Sedena y de Semar, mil 537 pacientes. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a ayuda humanitaria internacional, en esta ocasión se dio apoyo al gobierno de Cuba en la extinción de incendios en Matanzas, Cuba. Se envió un buque logístico que llevaba un helicóptero, 131 elementos de tripulación. Las acciones que se realizaron, vuelos de reconocimiento, traslado de personas militares, prensa y búsqueda y rescate. Se le dio entrenamiento y capacitación a las tripulaciones de vuelo cubanas para el combate de incendios a través de Elivaldes. Igualmente, asesoramiento, revisión y reparación sobre equipos de Elivaldes. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramientos en eventos marítimos, en este mes se detuvieron a 13 infractores, en total lo que va del año 120. Droga cocaína decomisada este mes, cuatro mil 835 kilogramos, en lo que va del año 18 mil 581 kilogramos. Embarcaciones seis, en total llevamos 42. Combustible cuatro mil 800, en total 44 mil 145 litros de gasolina. Y el numerario en lo que va del año decomisados a estos elementos, 70 mil pesos. Afectaciones económicas estimadas en este mes, mil 548, en lo que va del año cuatro mil 992 millones de pesos. En lo que se refiere a atención médica de primer contacto en lugares difíciles, es una operación que se está realizando junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se llevó a cabo en Baja California y Baja California Sur. Se emplean estas dos aeronaves, ambulancias, vehículos y consultorios móviles que lo presta, los proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social y se han dado a comunidades, ahorita se están dando en Oaxaca y en Chiapas. En la que sigue, y esto ahorita le cedo la palabra al general. Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante, por favor. Aquí tenemos ocho operaciones más que se desarrollaron en este periodo, del 21 de julio al 19 de agosto, que son la estrategia de seguridad pública, la seguridad de instalaciones estratégicas, las operaciones en contra del mercado ilícito de combustibles, el plan de migración en la frontera norte-sur, la atención a desastres, erradicación intensiva de plantíos, la estrategia para fortalecer las aduanas y la vigilancia del espacio aéreo nacional. En estas ocho misiones se emplearon un total de 147 mil 390 hombres para poder desarrollarlas en este periodo del que estamos informando. También en el empleo de la inteligencia dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo que es el Centro Nacional de Inteligencia y en específico el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que es parte integral del CNI, así como la Guardia Nacional de Inteligencia del Ejército. Se realizaron 190 detenciones en este periodo. Primeramente aquí tenemos la de Puerto Escondido, Oaxaca, el día 25, que es la detención del exfiscal del estado de Veracruz. Luego en Tulancingo, en Hidalgo, el 26, también la detención de una operadora financiera del grupo delictivo Los Zenobios. En Bahuichivo, el 29 de julio, cuatro personas que son integrantes de la célula delictiva del chueco, el que asesinó a los párrocos ahí en Chihuahua. En Urique, nuevamente el 8 de agosto, uno más de esa célula que es primo y hombre de confianza de este delincuente, el chueco. El 11 de agosto, un integrante más de esa misma célula, que es afín al cártel del Pacífico. Adelante, por favor. El día 13 de agosto, en Uruapan, 167 detenidos, son integrantes de la organización delictiva Pueblos Unidos. El día 13 de agosto, también en Barrio de la Soledad, cinco personas, cinco delincuentes, era una banda dedicada al secuestro y al robo de automóviles. El día 15, también en Culiacán, Sinaloa, seis personas que son los que realizaron las actividades aquí en Tijuana, que son las que mencioné en base a la buena coordinación que existió entre el Estado y la Federación. Se logró este aseguramiento de manera muy rápida y también una colaboración importante de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. En Progreso, de Obregón, Hidalgo, también integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de empresas. Estas fueron tres personas. Y el día de ayer, en la Ciudad de México, el líder de una organización delictiva, Los Mezcales, esta es una decisión del cártel Jalisco Nueva Generación, y este delincuente tiene presencia en el Estado de Colima, es el que ha generado una intensa violencia ahí en el Estado, del cual ya se tenía un trabajo importante por las instancias federales de inteligencia para poder detener lo que se logró el día de ayer. Adelante, por favor. En cuanto al uso de inteligencia aérea, esta inteligencia aérea se genera en la Secretaría de la Defensa a través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea y también en una conferencia de interoperabilidad regional entre países de Latinoamérica y del Caribe, en cuanto a materia de vigilancia y seguridad de los espacios aéreos de los respectivos países. Generado de esta conferencia, de este uso de inteligencia, el día 5 en Mapastepec, Chiapas, se aseguró una aeronave procedente de Centroamérica y se aseguró 136 kilogramos de cocaína. El día 6 en Benemérito de las Américas, Chiapas, también una aeronave más, también de esa misma procedencia de Centroamérica, se localizó la aeronave incinerada y un campamento. El día 13 de agosto en Candelaria, Campeche, una aeronave más procedente de Venezuela y ahí se aseguraron 470.5 kilogramos de cocaína la aeronave. Y el día de ayer, haciendo reconocimientos cercanos a donde está la aeronave, se localizaron 61 paquetes más, que aproximadamente serán 60 kilogramos de cocaína más, que estamos pendientes del peso de este oficial. Adelante, por favor. En cuanto al resultado de las operaciones para el combate al narcotráfico, en este mes se aseguraron mil 92 armas de fuego, 92 granadas, tres mil 671 cargadores, 111 mil 884 cartuchos, 731 vehículos, tres aeronaves de cinco embarcaciones, mil 61 detenidos. Este es el debilitamiento de la estructura operativa de la delincuencia. Y en la estructura económica lo que pudimos debilitarlo, bueno, pues fueron tres mil 468 kilogramos de marihuana, tres mil 479 de metanfetaminas, cinco mil 806 de cocaína, ocho kilogramos de heroína, dos de goma de opio, 260 kilogramos de fentanilo, 41 laboratorios, 40 inmuebles asegurados, 3.3 millones de pesos asegurados y 515 mil 282 dólares americanos. Adelante, por favor. En las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, bueno, los ductos son los 11 prioritarios, mil 654 kilómetros. Estos son los estados que tienen el mayor número de tomas clandestinas localizados, siendo Hidalgo el que ocupa el primer lugar. Y en este mes Tamaulipas fue el siguiente estado con mayor número de tomas clandestinas. Se lograron recuperar 589 mil 333 litros de combustible, las 307 tomas clandestinas localizadas, 39 vehículos asegurados, 18 detenidos. Y hacer mención aquí de una localización de tomas clandestinas importantes. El día 16 de agosto fueron localizadas dos tomas clandestinas, una del poliducto 8, de 8 pulgadas, Azcapuzalco, Añil, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, y otras dos en el Estado de México, en el ducto Cactus, Guadalajara, y una más en el ducto Tula, Azcapuzalco. Este trabajo fue importante, es una coordinación que se tiene también con Petróleos Mexicanos, con la parte de seguridad de petróleos, con la parte operativa de petróleos y con las instancias federales de seguridad y que logró detectar esto. Son tomas clandestinas no normales sobre el ducto, sino están con una fachada de una instalación de una empresa y donde tienen acceso una cantidad importante de trailers para poder cargar… de pipas, perdón, para poder cargar el combustible y sacarlo de ahí. Entonces, fue un resultado importante. También en cuanto al transporte de apoyo a Pemex, se han transportado más de ocho millones de combustibles, empleando 637 autotanques que se tienen, con 28 rutas de abastecimiento. Adelante. Este es el comportamiento de la desviación volumétrica, es el robo de combustible en lo que va del año. Tuvimos aquí en abril un alza de hasta 7.5 miles de barriles diarios y estamos en 5.9. Toda la reducción se ha llevado a cabo gracias a una serie de acciones que se han tomado en cuanto a empleo de tecnología, es un mecanismo que va al interior de los tubos y que va ubicando dónde se encuentran las tomas clandestinas, la revisión de documentos de vehículos que transportan combustible, las visitas administrativas y el monitoreo constante en la torre de Pemex. Estas imágenes que vemos aquí son las que mencionaba yo de los aseguramientos, de los cuatro aseguramientos de tomas clandestinas y las instalaciones en donde se encontraban. Adelante, por favor. En la estrategia migratoria, aquí vemos los resultados. Se han tenido 503 mil 593 migrantes rescatados en la frontera sur, 91 mil 772 en la frontera norte, 595 mil 365 en total. Aquí tenemos una marcada, el momento en junio, donde se fortalece esta estrategia buscando rescatar más migrantes. Y aquí hicimos una gráfica donde llevamos en este reforzamiento de la estrategia 59 días, incrementando presencia de la Guardia Nacional, presencia de la Armada, presencia del Ejército, presencia inclusive de las policías estatales, donde es tránsito de los migrantes. Entonces, en esta cantidad de días hicimos una comparación con 59 días atrás, antes de la estrategia, y tenemos un 81 por ciento de incremento en los rescates de migrantes a partir de ese momento. Adelante, por favor. En cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, se presentaron en el mes 75 eventos, se emplearon 16 mil 641 hombres en 11 incendios urbanos, limpieza del sargazo, que ha sido importante en la parte de la península de Yucatán. Cuatro explosiones, dos derrumbes, una amenaza de bomba, un derrame de substancias químicas, dos fugas atendidas, 15 accidentes vehiculares, cinco lluvias fuertes, cinco incendios forestales. Y también se ha estado participando en el colapso de la mina en Coahuila, en los trabajos también de apoyo a Nuevo León en cuanto a abastecimiento de agua, a vuelos de estimulación de lluvias, con 24 vuelos se hicieron y en 17 hubo resultados positivos. Hoy en día el avión ya salió a apoyar a Chihuahua, donde está realizando la misma actividad. También se colocaron sacos terreros para permitir que en los canales en Nuevo León puedan o evitar que se desperdicie el agua, sino que estén canalizados y pueda aprovecharse más el agua que va por los canales. La colaboración también en lo que es la construcción del acueducto Cuchillo 2, un proyecto que el domingo pasado se puso en ejecución por parte del señor presidente y donde también las Fuerzas Armadas vamos a participar a través de una supervisión de las empresas que ahí van a estar participando. La intención es asegurar que se cumpla en el tiempo establecido para el beneficio inmediato de la sociedad de Nuevo León. Adelante, por favor. Sobre ayuda humanitaria que se le dio a Cuba, fue del 6 al día 14, se emplearon o se enviaron 63 elementos militares, 31 ingenieros de Pemex, cuatro aeronaves, cuatro aviones estuvieron de la Fuerza Aérea también participando. Estos aviones estuvieron trasladando material y equipo. Ellos establecieron un puente aéreo ininterrumpido con operaciones diurnas y nocturnas. Hicieron 20 operaciones con casi 149 horas de vuelo entre México y Cuba, trasladando 114 toneladas de material y equipo, 59 mil 800 litros de espuma retardante, importante para lo que hicieron allá, 500 kilogramos de abastecimiento y 300 kilogramos de medicamento. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, se tiene una responsabilidad de 32 aduanas, 11 interiores, 21 fronterizas, se emplean 2 mil 692 efectivos, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. Los resultados también aquí han sido importantes, también enfocados a debilitar la estructura operativa y la económica. Aquí en la parte económica pues está el 12.2 kilogramos de marihuana, 12.6 de cocaína, 23 de fentanilo, mil 47, digo un kilogramo de 0.47 de heroína, 46 detenidos, 34 armas, cartuchos, cargadores, un millón de dólares y 1.8 millones de pesos y 120 diamantes. Es lo que se ha logrado asegurar en las aduanas. Adelante. Creo que es la última. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.